Y eso lo hago porque la verdad siempre triunfa. El autor de libros de salud, especialista en obesidad y metabolismo, fallecía el pasado día 25 de febrero de 2021. Frank Suárez murió este jueves por la mañana al caer del balcón de su departamento en el noveno piso de un edificio en el condominio Parque de Loyola, en Ato Rey. El director de la División de Homicidios de San Juan confirmó la identidad del fallecido, quien era el propietario de la empresa Natural Slim, e indicó que el caso se investiga hasta el presente como un suicidio. El comunicado oficial dice Hoy, el pueblo puertorriqueño y la comunidad latinoamericana en el mundo sufren la pérdida del ilustre investigador y especialista en metabolismo y obesidad Frank Suárez a sus 71 años. Frank nos deja muy pronto sin su genialidad y su grandeza que se caracterizaba por llevar su mensaje de mejoría de salud en palabras sencillas y fáciles de entender para que así todo tipo de persona pudiera mejorar su metabolismo y su calidad de vida en general. A lo largo de su carrera, en el tema del metabolismo y el sobrepeso de más de 20 años, Frank ayudó a millones de hispanohablantes en todo el mundo a través de su canal Metabolismo TV, su marca Natural Slim y sus libros. Con sus enseñanzas simples y claras, Frank ayudó a miles de personas en proyectos de control de diabetes en países como México, Puerto Rico y Curaçao, y las historias de éxito de mejorías de salud llueven a diario a través de sus redes sociales. Frank ha dejado un legado de salud y bienestar a la humanidad que estará con nosotros eternamente. Miles de episodios, cientos de miles de palabras escritas y millones de personas ayudadas son la evidencia indiscutible de la grandeza de este único e inigualable ser. Frank Suárez se le extrañará grandemente. Frank Suárez fue autor de cinco libros de salud y autor latino ganador de varios reconocimientos con más de 5 millones de copias vendidas sobre el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. También a través de sus múltiples vídeos en su canal de YouTube, Metabolismo TV, en el que hizo famosa una frase que quedará por siempre como un lema de su obra. Porque la verdad siempre triunfa. Las redes sociales se están llenando de miles de comentarios recordando cómo habían sido impactados y bendecidos por sus enseñanzas. Mientras la policía de San Juan continúa investigando, muchos de sus seguidores cuestionan si realmente fue un suicidio o hay algo más detrás de la muerte del investigador. Como Frank solía decir, la verdad siempre triunfa. Desde Música Cristiana TV oramos por la familia de Frank Suárez para que en estos momentos de dolor encuentren la paz que solo Papá Dios, como nombraba Frank en sus vídeos, puede darles. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!